La presidenta de México, Claudia Chainbaum, aclaró que en relación con el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC, lo que se llevará a cabo será una revisión y no una renegociación del acuerdo, como ha sugerido el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. En su intervención, Chainbaum destacó que es importante no adelantarse a las especulaciones, y comentó que la estrategia mexicana está funcionando correctamente. Leo mucha comentocracia, es que no se da cuenta, vamos a ver, no adelantarnos, estamos certeros de que nuestra estrategia está funcionando, vamos a fortalecer ahí donde sea necesario, dijo la mandataria, dejando claro que el gobierno mexicano tiene confianza en su capacidad para abordar cualquier situación que presente en el proceso de revisión. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado su intención de renegociar el T-MEC, lo que ha generado preocupación en diversos sectores. Sin embargo, Chainbaum reafirmó que México tiene un grupo de trabajo dedicado a este tema desde hace tiempo, el cual no solo involucra a empresarios mexicanos, sino también a inversionistas estadounidenses que tienen negocios en México. Según la presidenta, este diálogo bilateral se centrará en la revisión del tratado, sin que esto implique una renegociación en su totalidad. La mandataria también hizo hincapié en que México esté preparado para enfrentar cualquier problema que pueda surgir con el gobierno de Estados Unidos, dejando claro que el país tiene la capacidad para responder de manera firme y digna. Estoy convencida de que va a haber una buena relación y cuando se presenten problemas los vamos a afrontar con dignidad, con orgullo y sabiendo a quién representamos, que es nuestro gran pueblo y esta gran nación que tenemos, aseguró Chainbaum. En resumen, Chainbaum subrayó la postura de México de estar listo para llevar a cabo una revisión del tratado, con el respaldo de empresarios tanto nacionales como estadounidenses, y reiteró su confianza en que las relaciones bilaterales con Estados Unidos se manejarán con dignidad y en beneficio de los intereses de la nación. Informó Carlos García, PSN Noticias. ¡Gracias!